¿Cuáles son esas frases para desarmar a un narcisista? ¿Cómo podemos actuar de forma tal de que ese narcisista pare? La pare, nos deje de molestar. Acá te voy a mostrar cinco frases son claves. Porque cuando nos damos cuenta que utilizamos estas frases, repetilas, practicarlas, y que vemos que para, y que vemos que, oh, bueno, está bien, busca molestar a otra persona, eso es cuando nos damos cuenta que estamos actuando en la forma correcta. Vamos, las veamos, analizalas, practicalas, poneme tus comentarios acá, ¿para qué? Para que esa práctica te haga que cuando te enfrentes con ellos te vas a dar cuenta de que no son tan difíciles. Vos tenés mejor autoestima, vos te querés más, vos tenés más poder, vos te sentís una persona buena. Ellos tienen mucha inseguridad, que eso es lo que yo quiero que vos te lo veas. Ahora, vamos, ya mismo. Una de las primeras frases que me encanta es, siento mucho que te sientas de esa manera. Entonces, ¡boh! Le tiene una bomba, le decís, mirá, siento mucho que te sientas de esa manera. Y ya está. Dejá que el silencio trabaje para vos. Dejá que él haga o él, ella, lo que sea. Mirá, siento mucho. Mirá, lo siento mucho. Ya está. Lo dejas ahí, lo dejas que el silencio después de esa frase trabaje para vos. Toma nota, poneme tus comentarios si lo has usado o que la pensás usar. Ponme tus comentarios acá y suscríbete al canal. Entonces, siempre tenemos que usar, esa es la frase número uno, esa es muy buena. Porque, porque le das a ellos algo que nadie puede discutir, como ellos se sienten y como vos te sentís. Yo puedo discutir algo real, un número, pero como uno se siente, como me siento yo, es algo que no hace falta y no se puede realmente discutir. La frase uno. El segundo punto es, ¿puedo aceptar tu perspectiva errónea de mí? Yo puedo aceptar tu perspectiva errónea que tienes sobre mí. Pero decís eso y ellos están ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Eso lo tenés así. Mirá, ¿sabes qué? Puedo aceptar tu perspectiva errónea sobre mí. Ya está. No hables más. La acepto. ¿Por qué? Porque vos aceptás algo que vos sabés que está erróneo. Y él, ¿qué vos? Pero no entres en la discusión, no entres en el triángulo de discutir, de pelear, de ir y venir. No, decir, no, bueno, ya está. Ya está, así, mirá, mirá, yo, escúchame, la acepto, la acepto. Ya está. Pero no es así como me veo, no es así como soy, no es así como me veo a otra gente. Porque van a ir por todos lados. Entonces, y dejá, y utilizamos el silencio para que eso trabaje para nosotros. O sea, la segunda frase. Tercera frase que te va a servir mucho es, mirá, yo no tengo derecho de controlar la forma en que me ves. Porque ellos empiezan a hacer esto, empiezan los otros, los otros. Entonces, te empiezan a molestar y decir, mirá, yo no tengo derecho en controlarte. En controlar esa forma en que vos me ves, en controlar eso. Yo no tengo derecho. O sea, que bueno, que desgraciadamente siento que me veas de esta manera. Entonces, es como que trabajo en eso para que eso trabaje a mi favor y poner las cosas claras. Pero son frases, porque tenemos que, como que si no contestas, es como que por qué no contestas. Si contestas y por qué contestas. Entonces, estas frases nos ayudan a decir, mirá, yo no tengo derecho en controlar. Entonces, ese no, ese no te da autoridad. Ese no te ayuda a que vos puedas parar esto. Ese no te da la seguridad de, por lo menos, estar en control vos. Que eso psicológicamente ayuda mucho. Y que vos utilices la palabra controlar. Es algo que a ellos les va a gustar porque ellos saben que no pueden ser controlados, que no les gusta que los controlen. Entonces, de esa forma, como que te apartas de esa posibilidad de que ellos te llamen o te digan o cualquier cosa de control. Pero no te olvides, el hecho de que vos digas que no, vos estás en control. Vos estás trabajando y estás generando una perspectiva de control. En toda negociación con narcisistas, es muy importante que te prepares. Como estás haciendo ahora, pero es muy importante. Acá tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes, muy simples. La bajás, clickeás un link, lo clickeás y la bajás. Y suscríbete de paso. Suscríbete al canal nuestro y escribime qué otras cosas. Pero, ¿por qué te digo? Porque hay un gran problema de la gente que utiliza estas frases y que ve esto. Hay un gran problema de que mucha gente se cree que son víctimas porque trabajan con un narcisista, porque actúan con un narcisista, porque se casaron con un narcisista. Y eso es lo peor que te puede pasar. Vos y yo no somos víctimas. Tenemos que trabajar y tenemos que sentirnos bien porque ellos son las víctimas. Nosotros no somos las víctimas. Y que tenemos que aprender a trabajar con esta gente. Mirá, la realidad es que tenemos que aprender a negociar sí o sí. Tenemos que estar siempre tratando de entender cómo podemos mejorar. En mi libro, nunca temas negociar. Yo en este libro, yo te muestro un montón de secretos y te muestro pasos. Porque cuando no tenemos pasos y no sabemos claramente hacia dónde vamos, es cuando empezamos a cometer errores. Empezamos a distraernos, empezamos a ir a todos lados y estamos focalizados en el resultado, no focalizados en el proceso. Nunca vas a hacer una negociación focalizada en el resultado. Focalizate siempre en el proceso. Manejar el proceso, hacer como estás estudiando estas frases, estas cinco frases, que te ayudan a manejar el proceso, a estar firme en el proceso. Y te lo aclaro porque no quiero que pienses que esto es para cómo vamos a estudiar a esa persona, sino que quiero que cómo estudias vos, tu persona, para vos ser una mejor persona en toda negociación. Que eso es lo que te va a dar éxito, eso es lo que te va a dar lograr más cosas. Entonces, por ahí, cuando nos tomamos con la gente difícil, esa gente narcisista, esto te va a ayudar muchísimo. Eh, no tengo derecho a controlar, como me ves, ya está, y no hay harto de ser la tancera. El otro punto que quería hablar es, la cuarta es, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Toma nota, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Entonces, bueno, decís, mira, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Y seguimos, y seguimos, y seguís con el tema, ¿no? Entonces, eso les da una respuesta, porque el hecho de no, acordate, el hecho de no responder es como que a ellos les encanta, y es como que disfrutan de eso, creen que vos estás siendo molestado, vos estás siendo afectado, y eso es lo que más les gusta. Entonces, eh, supongo que tengo que aceptar, listo, y sigamos, sigamos. Siempre, tenete contigo una lista, cuando haces la preparación, en la parte de atrás de esa hoja, que es una hojita, la podés bajar acá, y poneme tus comentarios, por favor, quiero escuchar, fundamentalmente para que vea otra gente cómo nos sentimos. Porque muchos de nosotros hemos negociado, seguimos negociando, y yo estoy, los clientes nos llaman justamente por eso. Porque estamos negociando con CEOs, con gente narcisista, gente muy docente, gente muy difícil, y que tenemos que navegar en esos temas. Entonces, en mi libro, nunca temas negociar, lo podés conseguir en Amazon, este libro, fantástico, que te va a dar un proceso, un proceso claro, un proceso simple, para qué, para justamente saber cómo voy adelante en todo esto. Y el quinto punto que quería discutir es, y esto es muy importante, cómo actuamos, cómo llegamos a ese punto. Mucha gente no se da cuenta de que el hecho de saber parar el engaño, de saber parar la mentira, de saber empujarlo al otro cuando el otro no se empuja, es uno de los elementos más importantes de una persona que tiene que trabajar con un narcisista. Si yo me quedo callado todo el tiempo, si yo no hablo claramente, yo soy parte de la culpa. Acordate, vos y yo somos parte de eso, y no somos víctimas, no venimos acá a hacernos las víctimas. Venimos acá a trabajar inteligentemente en cómo vamos a solucionar esto, para no ser empujados por un narcisista. Y la quinta palabra es, hey, tu ira o tu enojo no es mi responsabilidad. Y lo dejo ahí, y sigo, sigamos en lo que estamos haciendo, sigamos en esto. Mirá, comprendo hasta acá, comprendo lo que me decís, pero tu ira, tu enojo que tenés para conmigo no es mi responsabilidad. Ahora, dame, sigamos, a ver, pará, vos podrías ayudarme con tal cosa, querés que te ayude con esto, sí o no, cómo podemos hacer. No, sigo con el tema, que eso es la mejor forma de salirme y encarar lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca te olvides, lo mejor es no engancharse, no comer la carnada que te dan, sino seguir para adelante. Y eso, yo sé que muchas veces es difícil, ¿o no? Es difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no te olvides que cuando estás trabajando, yo tengo menos nota de esto, y poneme tus comentarios. Siento cómo te sentís, fíjate cómo jugás con la palabra, que te siento cómo te sentís, no puedo controlar. Acepto tu perspectiva errónea, pero la acepto. No es mi responsabilidad que estés enojado, que estés enojada conmigo. ¿Qué quiere que haga? Supongo que, no es cierto, tengo que aceptar que estás enojado de esta forma. Entonces, todo ese tipo de palabras es como que tenemos una buena respuesta, pero no me estoy, no estoy facilitando el diálogo y la discusión sobre eso. Estoy siendo claro, ¿para qué? Para avanzar en esto y para seguir avanzando en qué? En tu proceso. No somos víctimas, avanza siempre en nuestros siete pasos. Busca el libro, busca avanzar en cada uno de los pasos. ¿Para qué? Para ser mejor, para lograr algo, algo que vos estás buscando. En toda negociación siempre estamos buscando algo o podemos buscar algo. Tenemos un objetivo, tenemos un gol, tenemos algo en la vida que queremos llegar. Busca, focalízate en eso. Y quiero que veamos otro video sobre el narcisista. Hay mucho video, hay mucho para aprender, pero fundamentalmente porque no somos víctimas y sabemos cómo podemos trabajar con ello para dejarlo para abajo. Listo, vamos ya. Estas son cinco frases. Vamos ya a ver otro video sobre el narcisismo y no te olvides de conseguir el libro. Vamos ya.